Hola a todos, soy WTC. Hoy les voy a enseñar un nuevo video. ¿Dónde estoy? Estoy en el parque donde están los patos, pero allá hay un parque y por todos los lados hay patos, pero allá, hasta allá hay un parque, pero no podemos jugar, pero nos venimos de vuelta para acá a ver los patitos y no podemos cascar porque en cada lado hay señas, como allá, allá, por todos los lados, y aquí no hay, solo tienen espacio, aquí sí puedo. ¿Allá? Todo por ahí se dice, ¡ay! Sonia M. Sonia M. Sonia M. Sonia M. Sonia M. los niños por aquí suben por ahí por aquí por aquí yo les voy a enseñar un nuevo video donde estoy hoy aquí están todos los tacos están comiendo están comiendo comida hoy yo les di comida hoy temprano cuando no hay un video y yo subí a ver pequeños pedacitos de pan y hoy también es un caliente día en la plaza con Ailani mi mamá y Francisco y yo a ver los tacos pero no te he comprado Francisco no me compró ninguna para buscar pequeños pesitos todo también hay pájaros árboles amarillas cosas señores señores miren tan bien lo que hay gran hay gran de todo miren sí sí y eso es todo por hoy mi nuevo video no 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 no